¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucia de Adersid y seguimos con este especial de videitos en cuarentena en el que les muestro un par de cositas que estuve recogiendo por ahí antes de que todos se vayan a mierda Hoy les voy a mostrar parte de un lotecito que pude conseguir a un precio, la verdad, insuperable No voy a hablar de eso porque acá ya sabemos que somos del sentimiento y no del dinero, ¿no? Pero tienen que saber que acá jamás vamos a pagar precios de esos que no tienen sentido, ¿no? Esto es parte de un lotecito que conseguí en el que me compré además de unos juguetes Estas dos consolitas que les voy a mostrar También me conseguí un Sega original pero no lo voy a mostrar Después tal vez lo muestre en otro momento Si quieren que lo muestren, no sé, comentenmelo y vemos Acá lo que tenemos es un Family, un clásico Family Froggy y una Dinacom Vamos a empezar por el Family Antes que nada déjenme expresarles la inmensa alegría que me da tener este modelo Es un modelo que todavía no tenía y que me sorprendió muy gratamente Vemos en la portada que hay un dibujito de un dragón En la parte donde iría el cosito para sacar los cartuchos El joystick y dos fotos de jueguitos El cual creo que el de atrás, si no me equivoco, es el contra Y el de adelante sepan perdonar mi ignorancia pero no sé cuál es Si no me equivoco, el tipito de fondo, el del chumbo en la mano es el del Metal Gear El pequeño héroe robótico caballeresco que está delante realmente no tengo idea Pero es bastante singular este cartucho, me gustaría tenerlo Porque vemos que tiene todo Hombres con armas, un robotito, un dinosaurio, una nave espacial Y algo en el fondo, un vampiro Como un dragón Es una mezcla de cosas Tal vez incluso se trate de un cartucho múltiple La caja en sí tiene muchísimos detalles Dignos de lo que es la magia esta del Family Lo que algunos llamarían el sentir Término que yo no utilizo simplemente porque no me siento parte de la comunidad Pero respeto muchísimo, lo respeto al término Me parece muy adecuado Vemos las típicas escrituras en un inglés apócrifo Kaleidoscope of your family lives A new concurrence of your families Y dale con el family The fashion pet of your mother children Totalmente intraducibles esas frases Vemos también algo que me llamó mucho la atención Que lo descubrí último Que es que tiene nombres muy graciosos de jueguitos Acá está el Slalom Que es el Slalom El clásico Slalom Un juego muy divertido Y una imagen de Mario que dice Gamshu Donkey Kong 3, está bien McRider Tenis Y es el, ¿cómo se llama? El David World Leyenda de Zelda Ahí vemos uno de lucha Urban Y otro de lucha Que este en este caso es el Punch Out Donkey Kong y está el tenis Y una serie más de juegos Una selección peculiar Cuanto menos Y bueno, la parte de atrás La parte de atrás Hermosa Con las clásicas fotitos de la familia Fascinada con el milagre de la tecnología Que todo el que haya vivido esta época Sabe que la foto es verídica Porque así se veía Cuando teníamos family Yo lo recuerdo Lo recuerdo y lo viví Y algo muy peculiar Que notamos Ah, entiendo Primero, si vemos el family Vemos que está superpuesto A la pistola Así que ahora Justo en vivo Me están pescando la reacción El family está superpuesto Editado con alguna herramienta De edición de ese momento Probablemente incluso recortado a mano Porque notamos que abajo Se ve un juego de NES Y el pibito Tiene un joystick de NES Así que probablemente Esta sea una foto oficial Del Nintendo Entertainment System A la cual le agregaron el family a rima Vemos Acá también otras frases Para intentar despertar la emoción En los En los niños Más en los niños que en las niñas Tenemos que Tenemos que decir la verdad En esta época Estaba esto más apuntado De los niños Y vemos acá por ejemplo La familia tiene dos hijos varones Bueno, las fotos Son muy lindas Y sin embargo Las frases acá Por alguna razón No tienen ese inglés Ese inglés falso Ese inglés oriental Pero Acá encontramos Más descripciones Miren estos increíbles accesorios Y descubran más excitación De juegos de computadora Series de deportes Scientific imaging Series de acción Y series programables Los más cartuchos Efectivamente Es el contra El que veíamos En la portada Y otro más Que creo que es El doble dragón 2 Nadie crea Hits Light computer game From creation adventures An authentic sport competition Si fue el carajo Este inglés To hike Fly in action An arcade classics Plus Many other games From the creation series Light gun series Programable series Algae classic And education Típicas cosas Que eran muy normales En esta época Además nosotros No nos importaba Porque no sabíamos inglés Pero bueno Pasemos a A verlo por dentro Lo abro Y me encuentro con Estas cosas Siempre es de agradecer Que vengan con un Transformador Y Gracias a este family Pude enterarme De que son estas Manchas Tan frecuentes Que Uno Si Si suele comprar Artículos usados De esta época Suele encontrarse Con estas Estas manchas extrañas Partes más brillantes Que a parecer Ocurre cuando Están mucho tiempo Guardados en el telgopor Por alguna razón El telgopor Se debe de retiro Algo Y Se adhiere A los cables Esto significa Que este family Estuvo guardado Durante mucho tiempo Y Algo muy clásico También Cuando compramos Cosas Viejas Es que te viene A veces Con un huevito Un pedacito De huevito De kindler No me expliquen No me pregunten Por qué El family en sí El modelo es hermoso Es un Típico modelo Basado en el famicom Con un sticker Que dice Froggie Y Algo que me llamó Mucho la atención Es que esto es de chapa Está todo doblado Un diseño Un diseño de Mario Al mejor estilo Dibujo animado De la época De la segunda guerra mundial Estadounidense Un dibujo animado De propaganda Y este es de chapa Y me llamó Mucha atención Nunca había visto Algo así Perdonen Los más Los más experimentados En este rubro Sepan disculpar Mi Bueno Mi ignorancia En este sentido Pero me sorprendió Gratamente Yo había visto Otros modelos Mario con la princesa Ese tipo de cosas Pero que siempre En stickers En este caso Es una chapita Probablemente Abajo Como este está apretado Con el tacto Se puede sentir Que está la liñita Donde va el El cosito Para sacar los cartuchos Tiene bastante polvo Estuvo guardado Mucho tiempo Pero Está en muy buen estado Está en muy buen estado Esta familia Y encima es pesado Así que Todos sabemos Lo que significa El hecho de que sea pesado Significa que esta familia Va a durar mucho Lo he probado Y funciona bien Pero como ya les dije antes No tengo el joystick Para utilizarlo En cualquier momento Voy a conseguir uno Y ya mostraremos Como funciona Y pasamos A la DINACOM Con esta caja Que es Increíble Es de una belleza Indescriptible La verdad Está hecha Con una Una pintura tradicional Con técnicas de aerografía Y pintura de acrílico En la que vemos Una navecita espacial La DINACOM Una especie como de Círculo Que contiene un universo Y el logo Con ese efecto cromado Que tanto Me gusta La verdad Es una obra de arte Y saber que por algún lugar Existe un original De esto Si es que no lo No lo quemaron Si no lo tiraron Me llena de emoción Uno En esta época Lo que hacían Era que contrataban Dibujantes Y pintores Que hacían esto Como profesión Nada más Y les chupaba un huevo El original Así que Sería muy triste Que esto se haya perdido Además Es argentino Dice Con LED Y audífono Incorporado Audífono ¿De qué mierda Hablamos En el audífono? Bueno Vamos a entenderlo Vamos a hacerlo En este momento Un LED Ahora Esto me da mucha ternura Lo del LED Porque si te promocionaban Que tenía un LED Nada más es porque Teníamos una tecnología Demasiado precaria Sin LED era la sensación Hoy todo viene con un LED Aquí en el costado Vemos Un diseño Que tiene Tres cartuchitos No sabría decir Si están basados En algún juego real Al parecer hay uno Que es Como de carrera Me extraño Muy extraño Se dibujó Es uno de carrera Pero no es un auto eso Tenis Muy dinámico El dibujo del tenis Y Una especie Como de androide Y En los otros costados Tiene el mismo dibujo En los dos lados Que son También unos Los mismos cartuchos Son de hecho Superpuestos Cartuchos de juego Nunca me llamaron Mucha atención Los cartuchos El diseño De los cartuchos De Inacom Si los joysticks Pero generalmente No me provocaban Mucha Mucha atracción Vamos a abrirlo Al abrir la caja Nos encontramos Que no hay ningún Televopor Ni nada Sino que están Todas estas cosas Sueltas Dos cartuchos Con varios juegos Y por otro lado Juegos misteriosos Puesto que no hay Ninguna etiqueta Los joysticks Están En buen estado Excepto por Creo que es este Notamos que Que se abre ahí Al utilizarlo Encima que son Muy duros Este probablemente No funcione O haya que Que simplemente Atornillarlo fuerte O hacerla Una rectitud adentro Y el otro joystick Que está En perfecto estado Estos si me dan ganas Usarlo Uno Me acuerdan mucho Al capítulo Simpsons Que Bart y Omero juegan A los jueguitos Que tienen un joystick Así Yo cuando era chico Eso Me volaba la cabeza Me vino con este cable Que seguramente Sea de algún otro aparato Porque no tiene sentido La verdad Me vino con este Este cablecito No sé Para que será Porque la DINACOM Ya viene con cables Incorporados Viene con la antena Está en perfecto estado Yo he tenido otra DINACOM Pero que estaba Destruido este cable Nada que ver Y el enchufe Esto va directamente Al toma Vemos que está En un estado Envidiable esta DINACOM Tiene estos dos tornillitos Que no sé Qué carajos son Y el sello de calidad Miren lo que se hace En dorado Esto sí que te generaba Confianza Un agultamiento Ahí que no sé Qué será Porque no nos importa En este momento Porque nosotros No somos técnicos Bueno Vamos a ver Con qué nos encontramos Acá Acá está el LED Ahora No están Los Supuestos Auriculares Que decía ahí No sé qué onda Opa Mirá Una tuca No Esos auriculares No aparecen Capaz que significa Que Capaz que no se refería A auriculares Sino que La que poseía sonido Realmente no tengo idea La consolita pesa Muchísimo Para ser tan precaria Eso me llama muchísimo La atención Y tanto Me llama la atención Como la ranurita De los cartuchos Que es tan Tan extraña Los cartuchitos Entran Creo que se ponen Al revés Sí Los cartuchos van al revés O sea Van con Con el logo Para atrás Lo cual se presta Confusiones Porque en la portada Te lo muestran Con el logo Para adelante Pero así es como va Y bueno Saben que estoy de buen humor Así que lo voy a enchufar Para mostrarles Cómo funciona Con algún jueguito Bueno Acá tenemos Un simulador de vuelo Imposible De entender Cómo se juega Un clásico Space Invaders Otro acelerador de vuelo Fue una musiquita Que me suena Pero no logro Reconocer de dónde Este es el juego De Star Wars Franquicia Que yo mucho No disfruto Pero que Mira Mira lo que es eso En seguida Reconocer Me la ponen Feba Un clónico De Pac-Man La sensación De manejar El joystick Este Que es tan Tan Miren lo que es esto Tengo que moverlo así Hacer bastante fuerza Posta que te provoca Una Una emoción Así Dura Y bueno Me culearon Prison Break O Alien Es este Me parece Otro clónico De hecho Es el Pac-Man El famoso Pac-Man De Rari Una de las mejores Versiones de Pac-Man Disponibles Uno Este es el de Star Trek Este es el de Star Trek Está muy bueno Es de un avioncito La verdad Para ser de complejo Para la época Epa Esto que es Era tiburón O algo así Porque es un chabón Que está nadando También una onda Hacia lo Pac-Man En el que tenemos Que agarrar Unos puntitos Prácticamente Inexistentes Tengo que decir Que es bastante divertido Este jueguito Voy a Voy a intentar Pasar a un nivel Bueno Llego Lo agarré ¿Y ahora qué hago? Yo agarré todo Unos Uh No Es rarísimo Esto Esto Parece Este es el Star Trek No No es el Star Trek Ni un P Interesante juego De navecitas Este juego es muy bueno ¿Qué tenemos acá? Ah Este es una locura Muy colorido Y bueno Como ya viene siendo habitual Con estos videitos Que les estoy haciendo Dejé la habitación Hecho un desastre Así que por ahora Ya ¿Qué más quieren ver De esto? Consigan Es un emulador Si quieren jugar Los jueguitos Y Jueguenlo La verdad Yo no tengo ganas De jugar esto Pero lo que sí Tengo ganas Es de que me dejen Los comentarios Con los recuerdos Que les ha traído esto Si es que les trajo alguno Las cosas Que les haya hecho pensar Si tuvieron Dinacom Si tuvieron Family Si tienen ganas Que les mostremos Un poco más Comentenlon Y Síganos Compartan los videitos Para si Vieron Para si crece el canal Y hacemos que esta Comunidad tan linda Crezca Porque a nosotros Nos encantan Sus comentarios Nos hacen Reír muchísimo Acá nadie es protagonista Sino que el protagonista Es la nostalgia Así que Bueno Síganos en Instagram Y toda esa Esa movida Nos vemos Dentro de muy poco Siendo que esta cuarentena Nos tiene Más unidos que nunca A través del internet ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.